¡Viva Johnny! En un avión de gallos sin regreso me has matado En un avión de celos y arrogancia me has olvidado Ay, niña mía, sabes que no te detes nada, coño Que vivir una vida sola con tu gata Así como tú juegas dando amor por todo el mundo Un día lo vas a pagar y atando por el mundo Y te cuestionarás, llorarás, llorarás Pasa pata, quédate con tu gata Porque el amor me diste y nunca me quisiste Pasa pata, quédate con tu gata